El lugar favorito del sultán. Aquí eran las orgías. Pero qué raro que era al lado de la casa de su mamá. O sea, es como que voy a casa de mi mamá a cotorrear. No, 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 no. De hecho, si pasas allá, ya todo el mundo está bien. Y aquí no, sí, es cabrón.